El problema que tienen de relacionar el trabajo hace que ellos mismos, la mujer, demandara una familia como la que conocemos ahora. Y que en vez de haber 30 personas en casa, hubiera un padre, una madre y unos hijos reducidos, dos o tres. Era un pueblo muy trabajador y a partir de ahí la mujer holandesa, en un momento dado, separa el trabajo de la casa, el hogar se queda solo, son esas casas que conocéis, que todavía cuando vais a Ángela podéis ver, esas casas tan estrechitas que tienen un coche delante, que estaban muy acristaladas, por los problemas que tenían de agua, son así, y el hombre se va a trabajar fuera. Y la mujer consiente libremente quedarse al cuidado de los niños durante unos años, porque los alumnos fueron súper precoces y fueron los primeros que empezaron a educar a los niños a los tres años, pero de alguna manera luego la reexercción laboral de la mujer no se produjo. Es decir, si fue un contrato de me quedo y tal, pero ahí se produce, lo importante es que se produce la separación. Bueno, esto sigue avanzando y realmente, si os dais cuenta, estamos en una situación muy parecida a la que podemos vivir en el siglo XX a principios. Un hombre se va a trabajar, una mujer se queda en casa, los niños se van. Esta situación, evidentemente con pequeños cambios que tienen que ver con la tecnología, con que se inventa el vidrio para cerrar las ventanas, con que el fuego se puede canalizar y entonces aparecen las habitaciones, con que el agua se puede canalizar y entonces aparecen cuartos húmedos y puede aparecer el sistema de la fosa séptica, sabemos cómo canalizar, bueno, pues evidentemente llega la tecnología y llega la civilización. Pero con respecto a los criterios de hombre y de mujer en casa, siguen siendo parecidos. A principios del siglo XX, bueno, pues la guerra hace que en otro lugar, en Estados Unidos, las mujeres tengan que ir a las fábricas a trabajar cuando los hombres están en la guerra. Y esto siempre pasa así, las cosas pasan como por casualidad y si las sabes coger, producen cambios, ¿no? Como es lo que está pasando ahora con nuestra crisis. Entonces, en este momento, las mujeres americanas, que siempre han sido muy diferentes a nosotras como europeas, eran unas mujeres con muchísimo menos peso en la historia, muchísimo más pragmáticas, muy religiosas, pero unen la religión a un concepto de eficiencia y ellas mismas se llaman ángeles del hogar. Y lo que pretenden es crear un hogar que funcione muy bien, que dé satisfacción a todos los miembros de la familia y empiezan a hacer unos adelantos que luego se los atribuyen los arquitectos, pero no es verdad. Fueron ellas las que se llamaron las ingenieras domésticas, que al volver de las fábricas donde habían trabajado cuando los hombres estaban en la guerra, intentan aplicar lo que habían visto en las fábricas del trabajo en serie, del taylorismo, del fordismo, lo intentan aplicar en su casa. Entonces, son esas que veis en las películas americanas, que tiran la ropa por el otro cuarto de baño, cae por una tubería y llega la lavadora, o por ejemplo, hicieron una cosa fundamental, que es que mientras nosotros aquí en Europa las cocinas las teníamos cerradas, porque queríamos separar la gente que está en la cocina, bien fuera la mujer o bien en el servicio doméstico, de las salas municipales, ellas veis que lo que hacen es que cogen la cocina y crean la cocina americana, es decir, es una cocina enorme que desde todos los puntos de la casa se ven, en la que incorporan además la televisión, la radio para estar con entradas. Bueno, pues todo esto se produce en la casa y con la mujer, ¿qué pasa? La mujer de alguna manera sigue estando en el mismo estado. ¿Cuándo se produce un cambio? Pues se produce un cambio en el momento en el que alguien no se da cuenta y un medicamento que tenían retenido desde el principio del siglo XX, no se sabe cómo, porque al final todo es dinero como siempre, sale a luz, y sale a luz de la pílula anticonceptiva. La pílula anticonceptiva sale a luz en los 40-50 en Estados Unidos, aquí nos llegamos un pelín más tarde, y ¿qué significa? No solamente significa que nos llegue a ese marzano, significa muchísimo más, significa que las mujeres por primera vez pueden disponer de su tiempo, es decir, el espacio de la casa ya lo tenían semicombrogado, eran las reinas del hogar y los hombres del hogar, y procuraban felicidad a todos los hijos y al marido. Pero en un momento dado la aparición de la pílula hace que ellas puedan decidir que si ya han tenido dos hijos, no quieren tener más, y entonces a partir de ese momento, ¿qué hacen? Pueden ir a estudiar y pueden ir a trabajar. Y es el momento clave en el que se produce la revolución de una mujer en el siglo XX. Como veis, no es una revolución ni de pancartas, ni una revolución violenta, no, es una revolución de los propios acontecimientos. Cuando la mujer va a trabajar y la mujer va a la universidad, empieza a ocupar de alguna manera los mismos cargos que está teniendo los niños. El problema al final sigue siendo el mismo, sigue siendo la administración del tiempo. Y en este momento en el que acaba esta historia tan breve que he contado, es en el momento en el que yo, de alguna manera, nací y empecé a ver cómo funcionaba mi abuela, mi madre y cuáles eran mis padres. Entonces, para mí la pregunta importante en esta tesis fue, ¿realmente cómo es posible que los hombres y las mujeres hayan seguido arrastrando una historia creada por los sumerios, una teoría corporal tan, tan, tan antigua y tan absurda, si no tiene una justificación económica y social? Entonces, empezando a leer a gente, y es raro que yo le saque a colación, pero es que fue Nietzsche quien realmente dijo estas palabras. Nietzsche, antes de que, de alguna manera, antes de que le ascribieran al movimiento nazi, realmente era un filósofo, era un luchador, en la universidad se había tenido problemas y era un tío que se posicionaba también enfrente y era un transgresor. Y realmente dijo, ¿qué es entonces la verdad? ¿Cuál es la verdad del asunto? Dijo, no existe la verdad. La verdad son metáforas. Son metáforas que las repetimos tanto, 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 que al final se convierten en verdades. Y esto es muy importante, porque las metáforas, las verdades, son ilusiones que hemos olvidado que lo son. Las metáforas son palabras, son los ángeles del hogar, son la mujer que sale de la costilla de Adán, son esa especie de imaginaciones, de imaginarios, de ilusiones, de palabras, que en nuestra cabeza forman un imaginario colectivo. Y que si no te subes a un árbol, no las ves, porque tú estás metido en la faena y tú eres parte de ese imaginario. Y hasta que no te ocurre algo, realmente no te das cuenta de que pasa eso. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el lenguaje no es la propia experiencia de la vida, sino que el lenguaje es cómo se organiza esa experiencia. El lenguaje es lo que dice cuál es nuestro comportamiento y cómo nos comportamos y de dónde han salido nuestros hábitos y cuál es nuestro espacio y cuál es nuestro tiempo. No voy a poner muchas frases de estas, es que están mal en el título. Esto es un filósofo, es un oriental, que dice, y yo creo que está muy bien esta metáfora, un camino se forma al recorrerlo. Esto está claro, ¿no? Todos vemos un campo donde alguien no ha hecho un camino y todos los días de recorrerlo, al final lo vamos despoblando, se va quitando la vegetación y al final queda un camino, ¿no? Pues realmente el imaginario se forma al nombrarlo. Si tenemos un imaginario que puede ser un imaginario racista, sexista, injusto, desigual, solamente podemos cambiarlo si volvemos de alguna manera a nombrarlo. Si este camino no es el mejor, debemos hacer otro camino, pero tenemos que estar en condiciones y saber que podemos generar ese otro camino. He traído imágenes que me dan igual que fueres arquitectos o no, porque parto de la consideración de que todo el mundo podemos compartir los mismos códigos y no hay clase A, clase B desde la cultura. Este es un concurso muy tonto que hizo el Ayuntamiento de Madrid hace dos años, y que lo ganamos, que pedían una gran vía al mundo. Este concurso se ha repetido mil veces, porque el Ayuntamiento de Madrid es tan absurdo que el que no sabe qué hacer con el dinero y convocar concursos absurdos. Entonces, nosotros, como lo que queríamos era decirles, sois absurdos, lo que creamos fue el absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué generamos? En vez de generar una propuesta arquitectónica, les dimos un cambio. Les dijimos, mira, lo que tenéis que hacer es que durante 365 días la gran vía sea exactamente lo que quieren los ciudadanos. Y por si no lo tenéis claro, os vamos a dar nosotros el calendario del mes de junio, que era en el que estábamos. Os he traído algunos ejemplos. Os pueden parecer tonterías, pero no lo son. Ya lo veréis luego. Habíamos creado, ya es que ni lo veo, el día del dentro a fuera. Es decir, de todo lo que no se ve nunca, de la señora que todos los días está tendiendo la ropa, porque no sé qué tal, ese es el día que sale fuera. Y entonces la gran vía era suya. El día de los budistas, el día de la legión, el día sin sol para todos aquellos que tienen un problema terrible y que tal. Es decir, habíamos cogido, todos los ciudadanos tienen una causa determinada y minoritaria que tienen derecho a sacarla a la luz. Y entonces, habíamos creado la posibilidad de que la ciudad, el día de los superhéroes, para los que hemos vencido el dolor, el horror y el desamor. Bueno, pues es que uno también es un héroe cuando vence al desamor. No hay que ser ahí un elastic band, ni el cholo subiante, aunque es un héroe. Pero, quiero decir, somos todos héroes en nuestra propia vida y estaría bien que de alguna vez nos lo reconocieran. El día de la playa, que es eso de Madrid, no tiene playa, pues lo hacemos y ya está. El día de las proyecciones. Manuel, te toca al lado, que no tenía que tocar. Un momento. El día de las proyecciones. El día de los rayos suba. Bueno, no sé si estaba todo lleno ahí. El día del fútbol. Y este día, pasó una cosa muy curiosa, no divertida, porque si no son antes de pensar, no fue divertido, pero todo hay que mirarlo. Ese día, estábamos acabando el concurso, era el 18 de junio, y murió Salomón. Y, bueno, yo me acuerdo que de Salamago mi libro favorito es el ensayo de la ceguera, no sé si lo habéis leído, que os acordáis que de lo que trata es que hay un virus, y todos nos volvemos ciego, menos una que nos lo dice, porque si no, la mamá y tal. Bueno, a mí lo que me gustaba era el tema de la ceguera. El tema de poder pensar en un Madrid. Yo hablo de Madrid, pero tras ponerlo arriba, ¿no? Un Madrid sin luz. Un Madrid en el que todos realmente casi fuera un tema de contacto carnal, de auditivo, de las sensaciones que tiene, y entonces todo Madrid se quedase como apagado. Ahora eso estaba muy de moda, pero en ese entonces no estaba de moda. Y entonces, bueno, pues le hicimos eso. Pero a partir de ahí, de repente, empecé a pensar sobre el tema de nobre. Porque todo esto que estábamos hablando del imaginario tiene mucho que ver con que construimos nuestro imaginario a base de las imágenes que hemos visto. O sea, cuando un niño está viendo continuamente a una madre que va, en realidad lo construye más por la visualización que por el sonido. Y empecé a trabajar con los alumnos en clase con vendas en los ojos. De hecho, ahora la clase que hemos dado hoy, que era una clase de máster, la hemos hecho a oscuras para podernos deleitar en el sonido y en las relaciones que tenemos. No penséis que estos son gilipollas del mundo, son gente que estudia arquitectura. Pero en este momento están dibujando sin vendas. ¿Qué pasa cuando te pones una venda en los ojos? Que estás despromisto de todo. Si no eres ciego y te pones una venda, te encuentras como que tienes la referencia. Esta clase para qué servía. Esta clase servía como para tomar contacto del espacio-tiempo de los demás. De las relaciones de espacio que se establecen contigo, de cómo tengo que pasar, para no darme contigo quién eres, para aprender a reconocer en el otro el espacio. Entonces, bueno, simplemente para que veáis, esta tiene que ver con lo mismo. Fue otra acción que hicimos con los alumnos. Recogimos 3.000 gafas desechadas de las ópticas y tejimos una red que era como una red de metáforas. En algún momento empezamos a crear nuestras propias metáforas para sustituir a las metáforas de siempre. Creamos una red con todas las gafas. Ahí había gafas hipermétropes, miopes, de sol, astigmáticas. ¿Y qué hicimos? Porque lo importante no fue crear la malla. Lo importante fue que los alumnos, ahí estoy yo metida, nos metimos dentro de la malla, formamos un único cuerpo y salimos a Madrid, salimos a la ciudad. Pero no salimos andando así en plan normal. Salimos andando en plan normal, pero pasamos por ese puente de la carretera de la Coruña y nos metimos en el metro. Fue increíble lo que pasó. Fue increíble. Fue mágico. Son cosas que no lo piensas, porque nosotros todos íbamos con nuestro agua de transporte, pero vosotros imaginaos 70 personas metidos en una malla de gafas que van a entrar con el metro. Todos tiqueteando. El guardia social no sabía qué hacer, no nos podía detener, porque estábamos pagando. Pero claro, tampoco nos podíamos dividir, porque éramos 70, entonces queríamos entrar. A lo mejor era la gente, que la gente que en ese momento pues era casi jubilada, hasta que quién iba a ver en el metro a las dos de la mañana, decía, mira, un anuncio de lentillas, de dinero buenísimo. Aquí la gente del metro nos dejaba sentarnos con ellos. Esto que puede parecer hecho sin importancia para los alumnos del primer curso, significó tomar la ciudad, significó no pedir permiso para actuar en la ciudad y para sustituir un imaginario. Nuevas ideas, nuevas palabras. Este edificio es un edificio que a lo mejor habéis visto, bueno, porque se reproduce mucho, es un edificio que ganamos nosotros en la EMV, en la empresa municipal de la vivienda, en Carabanché, y que lo he traído, porque en el fondo lo que quiero contar es que cuando te subes a un árbol tienes que seguir viviendo, yo tengo que seguir viviendo igual como arquitecta que investigadora y como docente, y porque ahora de repente me ha dado cuenta del género del extrañamiento, no me voy a transformar en una guerrera, tengo que seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se pone esto en marcha? Pues esto se pone en marcha creando unos espacios en las viviendas, ahora me gustaría que lo vierais como está, pero no tenía la imagen en el powerpoint, esto es antes de que lo hubieran ocupado. Estas casas lo que tienen es que, y lo voy a saber perfectamente, cada casa es esto. Primero, la casa está como individualizada y cada usuario elegía de alguna manera el color que quería que se identificara. Pero luego, este espacio que hay aquí es un espacio además ganado luchadamente como si dejéramos a la empresa municipal que es un espacio que no tiene nombre, no es un dormitorio, ni es un comedor, ni es un salón, es el espacio para que cada uno haga lo que quiera. Eso que los arquitectos nunca dejamos porque ponemos nombre a todo, dormitorio, cocina, comedor, no, perdona, es increíble lo que ha pasado ahora con esto, si vosotros veis ahora esta fachada, resulta que este de aquí se ha puesto un cuchimbol, además es al sin ángel porque este espacio tiene doble orientación, por lo cual tiene ventilación cruzada, es un espacio increíble. Unos lo han cerrado porque son mayores y quieren tomar el sol, otros han puesto un cuchimbol y se hay que hacer boxeo, otros lo han ajardinado entero, otros lo han cambiado de color, cada uno ha colonizado su espacio. Esto es algo que los arquitectos no ofrecemos y que los usuarios no demandan. Y es algo que es, pero, 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 ¿quién te ha dicho que nosotros podemos dirigir tu vida? Bueno, pues la arquitectura es una metáfora de lo que pasa en la vida, con la política, con la educación y todo, o sea, ¿sabéis lo que les están dando a vuestros nietos y a vuestros hijos en el colegio? Manipulación absoluta. Están dirigiendo sus pasos, sus caminos, su ideología y todo. Bueno, pues esto de alguna manera era como dar esa posibilidad con esos espacios, porque al final, renombrar, lo único que significa es cambiar los límites. En el momento que yo nombro una cosa de forma distinta, entonces, por ejemplo, en la puerta del sol hicimos una oficina con los alumnos muy sencilla, que era que pensamos que la ciudad sabía recuperarla como espacio de juegos para los niños. Seguramente, cuando vosotros erais pequeños, salíais a jugar a la calle con normalidad y no pasaba nada. Bueno, yo tenía el mal rollo de que no sé quién me había contado que venía el hombre del saco y 22 años estaba terminada. Luego pasé a tener morbo y que venía el hombre del saco, porque ya tenía morbo para saber cómo era el hombre del saco, pero no apareció ni para uno ni para mamá. Pero la cosa es que esto fue antes de que pasara todo lo de que tomáramos la puerta del sol, los indignados y realmente lo único que hicimos fue coger una de las cuerdas de saltar a la cuerda con la que jugábamos las chicas, sobre todo en el colegio y ponernos a jugar ahí. Todos estos no son alumnos míos, alumnos míos hay cuatro. Esos gente que se han venido ahí a jugar y otros a mirar. Pues volvió a pasar lo mismo que cuando estábamos en el medio. Jugamos, jugamos mucho, tomamos la ciudad, nos lo pasamos de maravilla, vas a caer con la policía. ¿Qué haces? Jugar a la cuerda. No puedes. ¿Por qué? Estamos, hay algunos de nosotros que prueben porque la cuerda es larga, porque no sabían qué decirnos. Este es el momento clave, el momento mágico de reinventar la realidad. No siempre tienes que saltar la ley. Ser un antisistema no significa directamente posicionarte en contra de la ley. Significa encontrar esos espacios legales en los que de alguna manera tú puedes actuar y hacer dudar al legislador, al juez y a la policía. En este caso no lo logramos, pero he de decir que en el caso de las gafas, hablando yo con la policía, logré que nos escoltaran a todo un gusano de 70 hasta el patio de maravillas que era una casa ocupada donde colgamos eso y se quedó colgado durante un año haciendo unas luces preciosas. Al final era un tema de negociación. Ahora ya no creo que eran momentos en los que estaba el PSOE, tampoco que sea la locura, pero bueno, parece que la policía negociaba algo, ahora ya estaríamos todos en por mi salida, pero renombrar es comprender la dualidad y esto sí que es muy importante. Cuando estaba, ¿querías decir algo? No, bueno. Cuando estaba investigando las causas de este imaginario me di cuenta de otra cosa, no solamente de las palabras. Uy, cómo me estoy enrollando. Voy a tener que terminar las naves, meto al turbo. Bueno, que te puedes hablar un poquito si quieres. No, pues solo decirme yo. Sí. Pero si está cuando queréis que y me di cuenta que es que el mundo estaba muy jodidamente estructurado y muy fácil, como si fuéramos todos tontos. Metemos la dualidad y ya está todo solucionado. Pero es que la dualidad no es hombre y mujer. La dualidad es hombre y mujer, dentro y afuera, noche y día, listos y tontos, ricos y pobres, arriba y abajo, junto y en adelante. Todo el mundo está estructurado en la dualidad. ¿Y por qué? ¿Quién lo ha dicho? ¿De dónde sale esto? ¿Tiene la naturaleza la dualidad metida? ¿Tiene el mundo la dualidad metida? ¿Por qué? Pues porque la dualidad es la forma de encorsetar la realidad y te hace posicionarte. O eres el Real Madrid o eres el Real Madrid. Pues sí, yo soy del Real Madrid, pero lo que más me enorgullece es que mi hijo, el pequeño, el que se moría y que ahora es la caña, es un culé. Y ha decidido en Madrid y me ha decidido todos los años al Nou Camp. ¿Por qué? Porque ha elegido su destino. Él vio el paradigma y dijo, yo quiero ser del Barça y me gustaría jugar en la masiva. Bueno, pues en la masiva no lo puedo jugar. Pero vamos, del Barça va a ser. Cada uno, pero es que tengo otro que es el Betis, es que yo le he acercado a una náhuara. ¿Qué es? Uno puede elegir su destino y puede elegir ser extranjero de donde quiero porque eso significa identificarte y empatizar con el resto del mundo. Y eso es maravilloso. Entonces, a partir de ahí di un paso más y me di cuenta que lo que tenía era que hacer nuevos caminos como lo que me habían puesto a huevo, rompiendo la humanidad. Y a partir de entonces me dedico a romper con el hito. Por ejemplo, esta es mi clase. A mí, lo estaba discutiendo ahora con Rafael. Ser antisistema se puede ser de dos maneras. Si eres un antisistema kamikaze y con perdón un muerto de hambre vas a acabar en la cárcel. Yo también puedo acabar en la cárcel pero lo tienen más jodido porque yo soy un arquitecto soy doctor tengo un grupo de investigación tengo un contrato estable tengo sexenios es decir, tengo todas las gilipolleces que posiblemente tenga un subnormal cualquiera de los de la universidad pero solamente las utilizo para que no me toquen las narices. ¿Vale? Entonces, esta es mi clase estos son mis alumnos pero si yo tengo un premio de innovación educativa y mis alumnos están para la trípula la mayoría de ellos y tengo un 100% de aprobados a mí no me van a decir nada. ¿Qué hago? Pues mira, no sé si lo veis aquí los restos nosotros en clase todos los días a las 8 y media desayunamos son arquitectos me da igual de grado, de máster de lo que sean desayunamos en el desayuno ponemos en común lo que estamos hablando de nuestros proyectos luego damos una clase de proyectos seria y cuando acaba la clase todos los días bailamos 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 una coreografía que hemos creado paso a paso cada día elegimos una música la primer día por votación y cada uno de la clase crea 60 segundos perdón, 6 segundos de una coreografía cuando llega aproximadamente diciembre ya tenemos una coreografía montada y esta coreografía la bailamos todos los días esto hace que la gente se sienta primero cuerpo social segundo que den importancia del cuerpo tercero que vean que no hay diferencias aquí da igual el gordo, el delgado el feo, el alto el que le va a la música tú tienes que crear tus 6 segundos son las reglas del juego yo siempre lo digo yo te dejo irte a otra clase no te esfuerzo esta es otra clase que te ha tocado pero vete a otra no solamente no se van sino que tienen un 50% de otras clases que ya no se han llamado la atención entonces te bailamos ¿cuál es la dualidad? pues mirad este es profesor yo debo estar por ahí la de las botas amarillas esa soy yo bailando ¿podéis diferenciar ahí un profesor de una luna? es importante lo único que se sabe que no es profesor es porque realmente tengo la responsabilidad de que aprendan a proyectar con los mejores pero a la hora de estar en el espacio de aprovechaje yo no tengo con ellos problemas ellos me escriben por el whatsapp hasta las 4 de la mañana yo me conozco y dicen ¿pero cómo que te conoces a las madres de unos chavales de un 25 años yo veo pues no leo a mi ni una madre esa clase a dibujar o sea las relaciones oportunas tienen que ser tú y yo esa es la primera dualidad ¿no? ¿qué pasaría si en vez de tener las dualidades lo que hiciéramos fuera como si tuviéramos una baraja de cartas mezclarlas todas y juntar al hombre con la mujer al dentro el disfrutar el descansar está reñido el aprender con el disfrutar el cuerpo está reñido con la acción con la casa bueno si pones una nube tú puedes elegir qué caminos por qué caminos que quieres mover y al final lo que dices es un camino de libertad de libertad y de respeto hacia los demás lo que no puedes hacer es esta típica frase que le gustaba tanto a mis mojas no confundir con libertinaje bueno pues sí vale evidentemente es una cuestión lógica de respeto bailamos bailamos aquí bailamos en la carretera de la Coluña bailamos en Marrakech y esto es importante porque es la segunda cosa el mundo es tuyo el mundo no es de los políticos ni de la policía no, no, perdona aquí tuvimos problemas ¿por qué? porque Marrakech a las mujeres nos escupieron ahí hay hilos ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? o sea yo no voy a ir de salvadora por el mundo pero desde luego no voy a permitir que estábamos bailando aquí al lado de un centro de mujeres maltratadas que estaban haciendo jabones no era casual de alguna manera en su imaginario se estaba creando una situación que ellos ni siquiera podían pensar que existiera porque afortunadamente posiblemente en la mayoría de los casos de nuestros espacios domésticos no compartimos por eso creerlo creo, no sé un caso de mujer maltratada pero realmente cuando se fueron ahí y vieron a las mujeres musulmanas y vieron que nos escupieron a nosotros empezaron a formar un imaginario de preguntarse a un chavos de 19 años ¿por qué? o sea es que hay que enseñarles el mundo hay que enseñarles que esto no puede ser y como arquitecto tienes que tomar partido igual que si eres médico o economista o nada nombramos etiquetamos para reducir la incertidumbre eso está clarísimo o sea nosotros vamos al médico y oiga que tengo no sé qué y tal y el médico pobre le estás ahí forzando que qué tengo que qué tengo y hasta que no te dice ¿tiene usted una gripe? ya te has quedado tranquilo vale ya tengo gripe estoy etiquetado ya se puede ser la doctora que no que no que no es verdad que la mayoría de los médicos los síntomas que tú tienes no entran a formar una parte de una etiqueta y te das siempre el mismo tratamiento que es un paracetamol o un mucrofeno o si eres muy pesado un antibiótico pero etiquetar solamente lo que hace es reducir la incertidumbre ¿qué tiene mi hijo? por favor ¿qué nota has sacado? ¿cómo se llama tu novio? ¿qué hace su padre? perdona ¿por qué estamos etiquetando todo el día? porque nos sentimos mal en la incertidumbre si no saben las cosas no pasa nada no pasa nada entonces de alguna manera esa acción consistía también en desetiquetar lo etiquetado la Escuela de Arquitectura de Madrid tiene un hall de supermármol granito no sé qué donde está el gusto de nuestros excesos directores por supuesto de un cao una mujer y entonces empezamos a romper el imaginario ¿cómo? metiendo lo primero que yo había visto que había sido la actividad de la mujer haciendo punto entonces cogimos de la basura de Madrid durante una noche nos formamos un salochito y en medio de este enorme hall que lo veis por las columnas y tal nos montamos un salochito y mis alumnos yo hago punto con mi culo o sea no vamos a hablar que mi abuela y mi madre van expertas yo estaba en mi vida visto a mi madre viendo la tele haciendo así es el gesto yo tengo que meter pero no importa aprendí y les enseñé a ellos a hacerlo bueno fliparíais si vierais lo que hicieron de punto porque hacían punto mejor que yo lo importante no era lo que hacían lo importante es que esos chicos a la vez que estaban estudiando matemáticas avanzadas y proyectos mirar la concentración que tenían de estar elaborando algo eso también es un proyecto eso también es producir algo en un espacio-tiempo pero además es revisitar un lenguaje que era de las mujeres es compartir un espacio-tiempo con muchas mujeres que han estado dedicadas a eso y es visibilizar una labor de las mujeres que ha sido invisibilizada que no valía para nada mi madre me llevó a hacer 100 jerseys y no le han dado el premio por favor no porque nadie lo sabe ahora es que también se podría haber cortado un pelo porque yo a los niños que parecían árboles de navidad pero bueno diferente a vigilar visibilizar esta es la otra palabra mágica que hemos intentado hacer esta fue una acción preciosa que hicimos esto muchos lo reconoceréis es el bar de la latina os acordáis que había una piscina mágica que el ayuntamiento de Madrid tiró una noche y la reconvertió en un solar entonces decidimos hacer una acción por los alumnos que eran los vecinos de ahí fuera decían que este espacio les gustaría estar pero que es que hacían muchísimo sol entonces creamos como una especie de piscina de río de agua esto que veis aquí es agua era como la metáfora de la piscina que había habido y que hicimos les invitamos a todos los vecinos de la zona y a los alumnos a coger una sábana limpia y del tamaño que fuera estar ocho horas con nosotros cosiendo las sábanas entre todos como para crear una cubierta grande la verdad es que era un hecho más metafórico y de nuevo de tomar la ciudad fijaos como cosen todos pero este que veis aquí es el director del departamento de proyectos y próximo director de la escuela este de aquí es el tío que más construye en todo Madrid de viviendas es decir son gente que son importantes pero que están ahí un buen primero porque están convencidos de que esto se puede hacer entre todos mirad de qué concentración del mando o sea increíble bueno pues al final hicimos esta cubierta tan bonita que no quiero engañaros la cubierta duró media hora hicimos una cubierta preciosa pero calculamos mala estructura la acordamos de la baña y a los 20 minutos y yo y se fue abajo bueno pues aprendimos muchísimo aprendimos que lo importante que es el resultado el momento que pasamos ahí esas 8 horas al sol cosiendo entre todos hablando con las señoras de la zona esos 20 minutos que duró eso valen por todo se cayó pero mirad que fotos os he visto esta cubierta porque es la cubierta que hemos hecho en Cartagena y que fue el premio nacional de cultura el año pasado porque para que veáis este cambio o sea para que veáis como con cosas muy pequeñas luego se pueden llevar a cosas grandes pero el sentimiento es el mismo aquí había unas ruinas romanas en Cartagena no sé si alguien lo conoce es un monte que había y entonces nosotros nos pidieron hacer un edificio y nosotros pensamos que en vez de ser un edificio realmente Cartagena es un sitio con un clima muy agradable valdría más la pena ser una cubierta bueno no sabe lo que es esta o sea es el alucine la gente está ahí metida todo día se conocen las ruinas de sobra pero es un espacio amable es un espacio para la ciudadanía es un espacio que vuelve a reencontrar el lugar veis que es esta cubierta ¿no? como la cubierta de sol como la cubierta de sol